Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de mitos que hemos escuchado allá afuera de las bicicletas eléctricas. Muchas veces no sabemos si son reales o no, así que hoy vamos a discutir algunos de esos mitos que yo he escuchado allá afuera. Aunque no lo crean, pues al final lo que estamos viendo acá es una bicicleta eléctrica. El motor se encuentra acá en la parte central. Se ve muy pequeño, tiene un motor TQ. Vamos a encontrar motores más grandes, más pequeños. Vamos a encontrar motores en la llanta trasera. Este lo tiene acá y la batería es interna en el marco. Y muchas veces desde una distancia lejana, vamos a pensar que es una bicicleta normal, pero no. Lo que estamos viendo acá es la Fuel EX-E de Trek. Así que esta es una bicicleta eléctrica. Podríamos decir que es el primer mito. Básicamente muchas veces pensamos que las bicicletas o las bicicletas eléctricas se ven horribles. Para mí esta bicicleta me gusta como se ve. Otras personas van a decir, no, pero es que por qué están intentando hacer que las bicicletas eléctricas no se vean como eléctricas. No lo sé. Esta bicicleta por lo menos a mí sí me gusta como se ve. Prefiero eso. Hay un motor gigantesco que por lo menos muchas veces ni necesitamos. Algo un poco más pequeño. Así, para mí por lo menos se ve un poco mejor. Y en sí, no todas las bicicletas eléctricas se van a ver extremadamente robustas. No todas las bicicletas eléctricas se van a ver como si fueran eléctricas. Así que podemos encontrar diferentes opciones en el mercado dependiendo de lo que estamos buscando. Otro mito y uno de los más seguros también es, las bicicletas eléctricas son para perezosos. En algún momento muchas personas llegaron a pensarlo. Tal vez yo también los llegué a pensar en su momento antes de vender bicicletas. Pero en sí, estas bicicletas nos ha dado un gran beneficio. Y es que nos hemos dado cuenta que personas allá afuera que antes no montaban bicicletas están comenzando a montar más y más bicicletas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres un amante del ciclismo, pero tu pareja no logra ir al mismo nivel que tú o de pronto quieres salir pero no puede hacer esas distancias tan largas, una bicicleta eléctrica puede que los dos sean mucho más felices en el ciclismo y créeme que los dos se van a divertir y al final van a terminar haciendo ejercicio. Ya que dependiendo de la bicicleta que tú tengas, eléctrica, hay diferentes estilos. Por lo menos esta es una pedaleda asistido en el cual tienes que pedalear para obtener el empuje de la bicicleta eléctrica. Y en sí, pues sí o sí, pedalear va a ser consumir calorías, va a hacer que te esfuerces y si vas a lograr por lo menos ir con tu pareja, que los dos disfruten de un ciclismo tranquilamente, creo yo que esto ya deja de ser de perezosos, sino es un nuevo estilo de ciclismo que está logrando que aquellas personas que en algún momento no pensaron poder salir con sus amigos o de pronto hacer una mayor distancia o poder hacer estilos de ciclismo que para ellos era imposible, esto lo está logrando cada vez y cada vez más. Nos hemos dado cuenta que hemos tenido clientes que odiaban entre comillas el ciclismo, ¿no? Hacían mountain bike, salían a hacer su ciclismo de montaña, pero donde yo vivo, de pronto hay muchas subidas, subían, hacían 10 kilómetros y decían, ¿sabes qué? Esto no es para mí, me esforcé demasiado, no puedo, pero yo quiero, pero mi cuerpo por lo menos en este momento no lo da, por más de que entrene, pues al final trabajo, estoy muy ocupado, el poco tiempo que me queda, que vengo a invertirme en la bicicleta, solo me da para montar 10 kilómetros porque mi cuerpo no lo da. Comprar una bicicleta eléctrica, el primer día montan 10 kilómetros porque pues es lo común, llegan a la casa un poco más tranquilos diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacer más. Segundo día hacen 20 kilómetros, tercer día hacen 30 kilómetros y al final terminan siendo 50 kilómetros y si no nos damos cuenta, pues al final esta persona que hizo solamente 10 kilómetros en una hora, termina siendo 3 horas 50 kilómetros, creo yo que al final el beneficio no es tanto la pereza, termina haciendo más ejercicio y terminas divirtiéndote más en el ciclismo, entonces creo yo que al final una bicicleta de estas te incentiva a hacer mucho más deporte, al igual también hay otras bicicletas de las que voy a hablar en un segundo, pero por lo menos una bicicleta con pedale de asistido te puede traer muy buenos beneficios si lo que quieres es mejorar en el deporte, salir a montar más largas distancias o pedalear un poco más allá afuera. Otro ejemplo que también muchas veces doy es que lastimosamente, pues uno al pasar los años, muchas veces se nos dificulta mantener el ritmo y hemos conocido a gente allá afuera que quiere seguir montando bicicleta, quiere seguir disfrutando de este hermoso deporte, pero muchas veces se nos dificulta y esta bicicleta, así como en el otro ejemplo, de la persona que no podía montar más de 10 kilómetros, le va a ayudar a mantener este ritmo, recordar esos años pasados en los que se la pasaba montando 100 kilómetros todos los días y poder volver a llegar a esos números y seguir divirtiéndote del ciclismo un poco más tranquilo, ya tenemos cierta edad, en sí la bicicleta de eléctrica creo yo que es para todas las edades, puede funcionar para cualquier persona, pero aquellas personas que pensaron que habían llegado a una edad en la que no podían volver a montar bicicleta, volvió a darles vida y están otra vez felices allá afuera montando bicicleta como cuando eran niños. Otro mito que escuchamos allá afuera sobre las bicicletas eléctricas es que con todas las bicicletas eléctricas nunca necesitas pedalear, en sí para muchos puede que esto sea muy cierto porque nos han vendido allá afuera en el mercado que hay bicicletas eléctricas que se ven como una motocicleta, créeme para mí si una bicicleta no tiene pedales, no es una bicicleta, tiene que tener pedales, tiene que verse como una bicicleta por lo menos y es que nos vamos a encontrar muchos estilos de bicicletas eléctricas o lo que lo hacen llamar eléctricas, algunas vienen con un gatillo, con un botón en el que simplemente sin pedalear vas a poder avanzar, muchas veces lo vamos a encontrar solo en motores que estén en la llanta trasera pero en sí por lo menos nosotros vendemos un estilo de esas bicicletas ya que pues al final queremos tener todas las bicicletas del mercado, poder tener todas las opciones pero en sí esas bicicletas que nosotros vendemos también vienen con pedalea de asistido que si te preguntabas que si existen bicicletas eléctricas en las que no necesitas pedalear sí existen, vienen con un gatillo como ya lo dije pero la mayoría que nosotros vendemos en la tienda por lo menos van a ser de pedaleo asistido ya que somos una tienda de bicicletas y no de scooters de bicicletas eléctricas, de esas que se ven como una motocicleta, no, las que yo vendo por lo menos se ven como una bicicleta y creo yo que la normatividad de esto debería cambiar un poco de verdad saber qué es una bicicleta eléctrica, qué es un scooter eléctrico ya que para mí esas dos no van y si una bicicleta eléctrica sin pedales llega a la tienda pues es una bicicleta que no se le hace el servicio, si no se ve como una bicicleta común no se le hace el servicio ya que nosotros por lo menos no consideramos eso una bicicleta otro mito que me han dicho es que la batería de las bicicletas eléctricas duran muy poco y es que todo depende de la bicicleta que estás comprando si me estás comprando una bicicleta que ni siquiera es de una marca que nadie conoce no sabemos si vamos a poder conseguir partes allá afuera de esta bicicleta a comparación de pronto de una marca un poco mejor nos vamos a dar cuenta que hay marcas allá afuera como Giant que cuenta con tecnología como la Energy Pack el cual nos da rangos extremadamente buenos nos puede dar rangos hasta de 200 kilómetros con una sola carga y todo depende de la tecnología que estén utilizando las baterías de litio últimamente son muy buenas por lo menos para estas bicicletas en donde hay una carga un poco más rápida y hay un beneficio muy bueno que nos puede dar bastantes kilómetros esta bicicleta por lo menos acá que vemos acá nos va a dar un rango alrededor de 60 a 80 kilómetros no va a ser muy muy grande pero como les dije hay bicicletas allá afuera con 500, 750 watts que nos pueden ayudar mucho a la hora de montar bicicleta y nos va a dar un rango mucho mayor como las de Giant así que todo depende primero de la cantidad de dinero que tengas muchas veces estas bicicletas van a ser un poco más costosas y también entender y saber que nos tenemos que basar en tecnologías buenas no nos vayamos allá afuera con la primera marca porque pues en sí es económica tenemos que analizar qué sistemas queremos en nuestra bicicleta eléctrica otro mito que también escuché allá afuera en sí es que muchas veces cuando la batería se acaba las bicicletas eléctricas dejan de funcionar si lo vemos desde el lado pues eléctrico pues es obvio así como cuando en tu teléfono la batería se acaba pues no lo puedes prender es algo obvio pero lo que me han dicho es que muchas veces en los motores de centro cuando la bicicleta no tiene su batería o no tiene batería se va a bloquear no vamos a poder pedalear y en sí esto para mí es un mito por lo menos yo no he visto cuéntenme ustedes en los comentarios si algunas han visto esto pero todas las bicicletas que nosotros tenemos en la tienda sin importar si tiene batería o no va a seguir funcionando de una forma normal en sí a lo que me refiero es que obviamente toda bicicleta eléctrica va a ser más pesada que una normal al final tenemos un motor una batería pero sin importar ello cuando no esté funcionando el sistema eléctrico vamos a poder seguir pedaleando que probablemente nos va a costar un poco más porque tiene un mayor peso pero en sí si quisiéramos utilizar la bicicleta eléctrica sin su sistema eléctrico es posible por lo menos en este tipo de marcas que nosotros tenemos en la tienda otro mito que también he escuchado allá afuera es que muchas veces nos dicen que solamente en días soleados podemos salir a montar bicicleta y es que al final si lo pensamos pues al ser eléctrica y les llega a entrar agua en un día de lluvia puede llegar a ser un dolor de cabeza si tenemos que tener ciertas precauciones en si esta bicicleta si les llega a entrar agua a su sistema eléctrico pues al final la dañaste puedes ahogar tu motor en sí lo que yo recomiendo es que a la hora de limpiar bicicletas pues nunca utilicemos una manguera directamente en nuestra bicicleta limpiemos con un paño acá en el sistema pues utilicemos un desengrasante pero no exponer demasiada agua a nuestro sistema que si está lloviendo allá afuera pues tampoco hay que excedernos no si está por un río pasando pues no vamos a pasar por un río básicamente esta bicicleta por lo menos que vemos acá está totalmente sellada tú no puedes sacar la batería a menos de que desistares el motor es un poco más complejo hay baterías en otras bicicletas que se pueden sacar tenemos que tener mucho cuidado en no mojar la conexión de la batería al motor ya que eso podría ocurrir con un cortocircuito así que tenemos que tener mucho cuidado con ello pero en sí cuando su sistema está cerrado o la batería está bien puesta entre comillas la compañía nos dice que es a prueba de agua lo que yo digo es que si es a prueba de agua si estás saliendo de tu trabajo y hay lluvia no hay problema puedes ir hasta tu casa no excedernos no pasar como por un charco por donde hay mucha agua pues tampoco queremos eso tenemos que ser coherentes con la bicicleta que tenemos al igual al llegar secarla muy bien verificar que todo está bien y yo lo recomiendo es más para que no haya un dolor de cabeza para que el día de mañana cuando yo vaya a vender la bicicleta no se encienda pero en sí la compañía nos asegura que nada de esto debería ocurrir pero ya he visto casos en donde hay un mal uso de la bicicleta eléctrica lo cual termina ocurriendo un mayor problema en donde decidimos limpiar la parte interna donde está la batería porque se veía muy sucia decidí limpiar la batería al final quedó con residuos de agua la conecté todo explotó y fue un mayor de oro de cabeza entonces sí si te preguntas si hay bicicletas no todas porque estamos buscando una bicicleta económica puede que no venga así pero en sí por lo menos estas bicicletas acá son diseñadas a prueba de agua pero tenemos que tener tener muy en cuenta que pues si colocamos una manguera o dejamos nuestra bicicleta en agua en el motor hay una gran posibilidad de que termine dañándose lastimosamente en sí estos mitos que les acabo de nombrar son unos cuantos que he escuchado allá afuera obviamente me quedan muchos por fuera si conocen alguno de ellos déjenme en los comentarios o si de verdad no saben la respuesta a alguno de ellos déjenme en los comentarios que les estaré respondiendo en otro vídeo si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye